¡Hola amigos! ¡Hola, hola! ¡Eco, eco! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a nuestro canal, La Rutina de Juanjo! ¡Am Family! Y ahí es eco porque estamos en la habitación que está de reforma y hemos venido pues a enseñaros cómo va nuestra reforma. ¡Cómo vamos! Estábamos esperando que se fuera el muchacho que está haciendo la obra para decir, bueno, pues ahora vamos a entrar nosotros. Yo me he hartado de limpiar, ¿para qué os voy a mentir? Pues claro, él se va y como yo tengo que poner el corchón en el suelo y tengo que hacer vida, ¿vale? Pues yo no puedo ir con los pies blancos y pisar por toda la casa, por el baño, por la cocina. Así que después de haberme dado el palizón con Juan y yo, ¿vale? Y de haber limpiado el baño y todo el suelo de la casa. Más bien fácil para que Juan y yo. Más bien fácil para que Juan y yo, pero bueno. Ahora pues os vamos a enseñar, ya que estamos un poquito más tranquilos, vamos a enseñar cómo va. ¿Cómo vamos? ¿En qué punto estamos? Sí. ¿Cómo está la cosa de los muebles? De los muebles. Porque ha avanzado, ha avanzado todo, ha avanzado todo, ¿verdad Juan? Ha avanzado de una forma muy estrépidosa. Sí, sí, sí. Bueno, os voy a enseñar cómo va la habitación. Mira, esto está ya prácticamente, como veis, está pues, está casi liso. Está liso. Está emperlitado. Emperlitado. Yo no sé si tiene que darle otra mano más, porque muchos no se se ha dicho que tiene que darle una mano más. No sé si tiene que embellecerlo o no, pero lo que no queda es el techo. Sí, mira. Y la pared es lo de ustedes. Ha picado todo el techo, toda esta parte de aquí todavía está, bueno, pues picada, no la ha tocado. Pero toda la parte de la ventana, ¿veis? Toda la parte de la ventana, todo este lado, ¿veis? Que ya está, hay zonas que ya se están secando. Y esto lo ha hecho, ¿en cuántas tardes? ¿En dos tardes que ha venido? En dos tardes. Dos tardes. Y hoy sábado, que ha venido desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, ¿no? Para ver, mañana, domingo igualmente. Exactamente, mañana, domingo también va a venir. Y nos ha dicho que mañana termine esta habitación, lo que es el de perlitarla. Mañana se me quede esta habitación. Dentro de unos días va a venir un pulidor. Exactamente. ¿Un pulidor recomendado? Exactamente. Os queríamos hablar porque ustedes nos habéis dicho, cambiar el piso, cambiar el piso. Bueno, cambiar el piso es cambiar el suelo. No, no lo vamos a cambiar porque a mí me encanta el terrazo. Pero es verdad que sí está feo porque al quitar el mueble de aquí, al quitar el mueble de aquí, del armario, estaba el armario empotrado de cuando nosotros llegamos a la casa. Está ahí el armario empotrado. Entonces esto ya no lo vamos a quitar. Y como aquí lo vamos a poner, a volver a poner, mejor dicho, el ropero, porque ahora vamos a explicar, ¿vale? Se queda el parche que había debajo del ropero antiguo cuando lo quitamos, con el ropero que pusimos cuando llegamos, se tapó, se cubrió. Claro. No teníamos ningún problema, pero como ahora se ha cambiado toda la distribución que os vamos a explicar ahora, pues se pasa y se quedaba afuera. ¿Qué pasa? Que hemos llamado a un... Un abrillantador o un pulidor y abrillantador. Un pulidor y abrillantador para que se cargue del suelo, que nos ha dicho que no tengamos un problema porque se va a quedar nuevo. Vamos a tener el terrazo pulido que yo estoy deseando, ¿vale? Porque después de esta habitación vamos a ir a la de Ariel, ¿vale? Y yo creo que exactamente vamos a hacer lo mismo con el suelo, ¿vale? Correcto. Aprovechando ya que la habitación está vacía, que le están metiendo manos, nosotros yo creo que vamos a pulir el suelo. Y ya veremos el resto de la casa cómo lo hacemos porque, bueno, si nos gusta mucho, pues a lo mejor decimos... Se está tratando. Se está tratando de ver. Porque, bueno, son muchas cosas, son muchas cosas y cada cosa, pues, oye, amigos, que vale un dinero. Que cada cosa que hace una, pues, tira de un dinero y que dice una, pues, macho, madre mía, del amor hermoso. Qué barbaridad la amiguita que hace una, lo que vale. Pero bueno, si quieres poner la casa bonita, la quieres adesentar, como a ti te gusta, pues, oye, un poquito, poquito a poquito, pues, lo ponemos a nuestro gusto, ¿no? Y ahora vamos a explicar más o menos cómo va la habitación. Exacto, porque hemos ido, os vamos a decir que hemos ido a la casa de mueble donde nosotros hemos comprado el salón. Sí. El salón, la mesa e incluso el cuarto de mi hijo hace ya por unos cuantos de años, yo creo que fue en el 2016. Correcto. En el 2016 nos dijo el hombre que también pasamos por allí para comprar la habitación de mi hijo. Exactamente. Y hemos ido y hemos visto un paraíso de ensueño. Sí, porque ya viste usted desde que ya nos dijeron que la idea que teníamos las solas no se podía. No se podía. Que ellos estaban a nuestras necesidades mientras que ellos tuvieran las solas que teníamos, que no. Claro, ahí hay unas medidas y esas medidas son las que tienen, ellos no pueden hacer adaptaciones en columnas ni nada de eso. Hemos ido a otras casas, pero tampoco. Y dijimos, oye, ¿por qué no nos pasamos por donde hemos comprado el salón? Oye. Fuimos, es verdad, fuimos ayer y nos gustó mucho lo que nos juntó. Lo que nos juntó, más bien lo que nos enseñó. Y hoy hemos concretado lo que es la compra. Se puede decir que los muebles están comprados, están pedidos, tienen que venir a medir, pero os voy a decir que hay muebles de esquina. Sí. Hay muebles de esquina, amigos, hay muebles de esquina. Bueno, vamos a decir por encima, ¿vale? Vamos a decir por encima porque no hemos podido enseñar los muebles porque no son unos muebles que estén en exposición. No, pero yo los voy a intentar. Claro. Son muebles de catálogo que nosotros hemos dicho a este ropero lo queremos así, este de esquina, quítale este y por lo otro. Y hemos adaptado pues a las necesidades que nosotros más o menos hemos visto que queremos. Y nosotros sí o sí queríamos un mueble de esquina que nos habéis puesto un comentario que sería genial. Pues nosotros también pensamos que era genial. Con una muy buena y gran introducción. Que os digo, que ha salido caro. Sí, ha salido caro. No os voy a mentir, ha salido... No ha sido barato. No ha sido barato. Pero bueno, nos ha gustado mucho, también el trato nos ha gustado mucho porque ya hemos ido anteriormente al tema de los muebles de nuestro salón, que nos gustan, los reyes que te gustan. Y ahora os voy a explicar Juanito y os voy a explicar yo cómo van nuestros muebles, ¿vale? Más o menos, vamos a ver si es. Os digo que van a ser cuatro módulos de muebles de la siguiente dirección. Mira, vale. ¿Habéis visto? Cuatro módulos de muebles. El de esquina, aquí, que es de 108, o sea, 108, 108 más. Exactamente. Por un lado, por otro lado, 108 por cada lado. Aquí llegaría, o sea, llegaría, imagínate... Vale, imagínate una cosa así, sí. Y de aquí a aquí, otro mueble. Otro mueble de 80. Correcto. De 80, ¿vale? Que ahora vamos a explicar, porque mira, el mueble de esquina, hemos visto interiores, pero yo lo que no quería, ni Juan lo que quería, eran los muebles que se abren como de acordeón, ¿no? No sé si es así, de persiana, de así. Sí, no. No, son puertas abatibles, pero para el de rincón, la verdad es que era lo más aconsejable y lo más estético y muy bonito. El color no os vamos a decir nada, porque nosotros sabemos que todos no lo vamos a decir, pero el color, la verdad, que nos ha gustado un montón. Y, como ha dicho Bonillo, el mueble de esquina, que va de 108 por 108, tiene lo que son dos barras, dos barras, bueno, dos barras me refiero. Que como tenemos una columna, pues claro, normalmente la barra iría así, en forma de arco. Suponemos, a ver. Mira, Juanito va a ser el arco de la barra. Yo soy el mueble, y esto sería así. Claro, eso sería. ¿Qué pasa? Que normalmente el interior de este mueble sería la barra. Arqueada. En curva. En curva. Pero no tenemos más problema, la columna, perdón. Ay, ten cuidado. Pues va a ser una barra aquí y una barra aquí. Claro, yendo para la columna. Una barra que va hacia allí. Porque no hay espacio físico para meterlo a la columna. Claro, y otra barra es para allá. Entonces, aquí como decimos, como ha dicho Fátima, viene un mueble de 80 centímetros, ¿vale? Y aquí en este lado, que es más largo, obviamente, vendría, después del mueble de rincón, de lo que son de 90 grados, vendría un mueble de 90, de ancho de 90, y aquí... Un mueble de 50. Un mueble de 50. Vale, el mueble de 50 tiene 5 cajones y lo de arriba tiene baldas. Correcto. Todo baldas. A ver si recuerdo, porque claro, hemos cambiado tantas veces. El de 90, me te ayudo. El de 90. El de 90 trae 4 cajones. 4 cajones. Una artilla arriba. Una artilla arriba. Y una barra para colgar. Y una barra para colgar, claro. Vale. Y aquí, en el de 90 grados, vendría, pues... El artillo, la... Una artilla arriba. Claro. Las dos barras. Las dos barras. Un estante que hay entre el hueco de abajo, ¿no? Exactamente. Vale, creo yo que era así. Y ya el que hay en este lado de aquí, no le hemos metido cajones, porque al principio llevaba cajones, pero claro, al ir a la cama aquí, porque vamos a poner la cama en este lado, ¿vale? En este lado de aquí, claro, el largo queda muy justo con el mueble en esta parte. Hago lo mismo que con el mueble de lincón. Esta es la cama, de aquí está la cabeza y de aquí los pies. Claro. En los pies, por ejemplo, si llegué a un día, las puertas trobarían o los cajones al abrirse, ¿vale? El cual aquí, por eso no hay cajones. No hay cajones porque la puerta la vamos a abrir porque, hombre, queda muy poquito espacio. La verdad es que queda muy poquito espacio. Entonces, no era plan de meter cajones ahí. Entonces, lo que es un mueble todo lleno de balda. Bueno, tiene una barra. Que eso, claro, la barra viene porque el mueble viene con la barra. Claro, a ver, este mueble, como dice Fátima, este mueble vendría todo de baldas, ¿vale? Sí. Como si fueran mantillos, pero se paga. Sí, un mueble de baldas. Y la barra, y la barra que es opcional. Se la pone o se la quita, dependiendo. Es que en el ropero viene. Lo que pasa es que yo quería pedir más balda, porque yo prefiero tener balda y no cajones en este lado, por el tema de que al estar la cama tan cerca del mueble, pues el espacio para abrir cajón es muy molestoso. Lo mismo que tenerlo en esa zona de ahí los cajones. Claro. El ropero para Juanito, para colgar. Bueno, el del centro será una parte suya, una parte mía. Uno de colgar será el de abrigo. Y tener cosas para no tenerla tan junto todo. Exactamente. Tan junto todo. Tener espacio. Exactamente. Que no hay cómoda, no hay cómoda. Yo tengo el ropero lo suficientemente con compartimento, por decirlo así, para tener que eliminar la cómoda de este dormido. Por eso la idea de dos muebles aquí, uno con cuatro camas y otro con cinco. Exactamente. Que es lo que suprimiría o sustituiría la cómoda. Lo que pasa es que tenemos una cama, tenemos un cabecero precioso y dos mesitas de noche que tienen tres cajones, mesitas de noche de 45, de 45, cada mesita de noche que tienen tres cajones, ¿vale? ¿Es que cómo va a cambiar? No, no vamos a decir más nada. Bastante que hemos dicho el interior del ropero. Hemos dicho la proporción, vamos, en unos minutos. Habéis cogido nota, ¿no? Lo que hemos dicho. Vale. Hombre, es más, es precioso, nos ha encantado el armario. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Lo que sí es verdad, que lo que hemos pedido ha sido el ropero, como hemos comentado, el canapé, un canapé que hemos pedido nuevo, las mesitas de noche y el cabecero para nuestra cama, ¿vale? Para, bueno, para que todo vaya en esta zona. ¿Qué pasa? Que hemos dejado esta parte libre. Esta parte libre porque, hombre, nos vamos a dejar guanitos. Nos vamos a dejar guanitos sin nada, ¿no? Hombre, no. Eso no se hace, guanillo. Bueno, y aparte porque también a mí me viene bien tener una zona para editar a gusto. Lo que sí es verdad, que te voy a decir una cosa, que no tengo tocador. Y yo podría decirte, oye, Juanito, que yo sé que a ti te gusta editar, pero oye, a mí me gustaría tener un tocador. Yo se edifico mi sitio para que me diga un tocador. No, hombre, no. Eso vamos a ver de qué manera lo podemos hacer para que estemos cómodos los dos, ¿vale? Sí. Lo que sí es verdad, que a mí me hubiera gustado tener en la habitación un tocador, ¿vale? Para sentarme, tener mi maquillaje, mi espejito, mis cosas, porque al no tener cómoda, ¿vale? Pues, bueno, no hay cositas donde poner adornos. Claro. Y eso es verdad que digo, tengo que quitar un poquito lo que es la estética para lo que es la cosa práctica, ¿vale? Sí. Se queda todo guardado, se queda muy bien guardado, todo muy amplio para poderlo guardar todo dentro, no haya nada afuera, pero sí es verdad que, hombre, las cómodas, las pones tú con tus cuadritos, con tus cosillas, entonces sí es verdad que tendríamos que ver algo, que ver algo porque se quedaría la habitación, es verdad, muy práctica, con mucho espacio para meter cosas, pero no hay nada, Juanillo, no hay nada, donde yo pueda hacer mis decoraciones y eso, eso es verdad que lo he estado pensando mucho en la tienda. Sí, es verdad, es verdad. ¿Pero por qué? Porque aunque tú no lo sepas, ese sepa ya. Te voy a decir una cosa, tú esta mañana me estabas viendo en la tienda que yo estaba pensando mucho el mueble este de aquí, de este lado, ¿vale? Este mueble de aquí, de este lado. Y sigo pensándolo. No te extrañe que yo el lunes vuelva a llamar a la tienda y esto de aquí de la izquierda lo vuelva a modificar un poquito. ¿Ahí? Sí. El mueble de 80 que va justamente después del mueble de esquina en este lado. Sí. ¿Por qué? Porque hay unos modulares que terminan el mueble, que yo los he visto en las revistas, que son todos de estantes exteriores para que tú puedas poner, pues, no sé, alguna figurita, alguna velita, alguna... Sí. Y podríamos ver si habría la posibilidad de que en vez del mueble de 80, pues... Claro, es que es lo que dice Jalí. Poner el mueble más pequeño y poner un terminal, un terminal del mueble que tenga unas estanterías y algunas cosillas para que yo, hombre, le pueda poner una velita, un cuadrito, un adornito que yo ahí lo veo un poquito... Sí, porque recitar las dos cómodas, todo eso que hay en la cómoda ya no se puede poner. No está. Verás tú que no pasa nada porque, bueno, lo que es la fuente me la llevé al salón, lo que me quedaron unas velitas y algún cuadrito, también tenía encima de la cama, pues, tenía yo una baldita donde yo tenía ahí, bueno, pues, colgada algunos... Que eso no te quite, que yo tenga que verlo, ¿eh? Porque... El tema de la balda que invitamos a la televisión... Sí. La televisión. Perdón, de la cama, de la cama, ¿no? Se puede utilizar porque... Dentro de la estética de la habitación, eso entra. Sí, le puede venir. ¿En la balda que teníamos en la... No, pero, por ejemplo, la balda que nosotros... No, aunque tengamos cabecero, le puedes poner un cabecero y le puedes poner una baldita arriba. Sí. ¿Vale? Porque eso lo podemos seguir contemplando. Porque a mí que me quites, a mí la baldita que había encima de la cama, a mí me gustaba esa baldita. Me quedaba muy bien. Claro. Pero, pero, un momento. Un momento, un momento. Mi inciso. Quedaba muy bien, pero... Recapitulado de mi comunicación, y como se van a ir volviendo las cosas, en este lado, independiente, pero lo que pongas aquí, te quedas muy bien. No, pero no es lo mismo, Juan. No es lo mismo. Porque yo si le pongo esto a un lado de escritorio, tanto de un tocador, no es lo mismo que lo que yo pongo encima de la cama nuestra. Fátima. ¿Vale? Un ejemplo. Tú entras en la habitación. Sí. Te encuentras en la derecha de la cama con mi cabecero. Sí, claro. Supongamos de, supongamos, eh, que el cabecero pueda llegar hasta aquí. ¿Vale? Tú más arriba, tú más arriba, no, lo puedes hacer, pero no, no quedaría tan vivo. Sin embargo, tú entras en la habitación, tienes tus muebles, tu partería derecha, pero es aquí, independientemente, como te he dicho, de lo que pongas, escritorio o lo que sea, aquí es de lujo. Tú, ay, los dos que vengo, estoy enfocándome, vendrán luz o la estantería con lo mismo que tú tenías poncho con el árbitro de la cama. No lo sé, Juanillo. Yo lo veo. Tú lo estás viendo. Bueno, el caso, que os lo digo, que es verdad que el mueble que hay al lado de la, al lado de la rinconera, en la parte izquierda, voy a llamar de la tienda, antes de que ya se haga todo, las medidas, tienen que venir las medidas, para que, a ver si puede poner el mueble más pequeño, pero poner el terminar de estantería. Porque se va a ver estéticamente, creo que es más bonito, Juanillo. Pero bueno, te lo digo porque, bueno, es lo que yo he pensado en la tienda, que me he quedado por decir, porque claro, yo estaba muy contenta, muy ilusionada, pero también cuando he venido y he dicho, Fátima, es que todo es muy guardado, pero no hay nada que yo pueda decorar. Ya. Y me estás matando. Hablando con el profesional, con el canalista, calculando los tiempos de secado, hemos calculado que aproximadamente el miércoles de la semana que viene, el tiempo esté seco. Sí, se puede pintar. ¿Qué pasa? Que después del secado, como ustedes saben, el que no se vaya, yo se lo digo, después del secado, como esto está tan liso, se tiene que pinjar una mía, una pequeña pata. Algo suavecito, una lía muy suavecita. Para que se pueda pintar. Exactamente. Una vez que se pinte, la vez que se pinte, es cuando vendría el pulidor a cargarse del suelo. Claro, esto tiene tarea porque, de todas maneras, los muebles, porque ahora mismito estamos a julio, en agosto, ustedes sabéis que en verano aquí no se trabaja. Nati de nati. Nati de nati. Y yo creo que hasta mediados de octubre no llegaría nuestro dormitorio, ¿vale? Correcto. Que yo creo que sería, pues, bueno, el tiempo que habría para... El que se estima del perder el mueble de la familia. Exactamente. Pero nosotros una vez que lo tengamos pintado y ya lo tengo yo todo limpio, bueno, limpio, no porque me voy a meter la habitación del lado y hacer esta... Bueno, limpio para meter las cosas de la habitación de mi hija. Que os digo que va afuera. La habitación de mi hija va afuera porque en el siguiente vídeo, no sé si en el próximo vídeo os voy a enseñar porque hemos visto unas camas para la habitación de mi hija. No he visto nada, no me lo he visto. Alucinante. Algunas eran transformes. Le decimos transformes porque algunas eran transformes. Sí. Que en los próximos vídeos os vamos a poner, ¿vale? La fotito de lo que hemos visto de la habitación de Ariel. A ver qué os parece, a ver qué os parece. A ver, básicamente nosotros teníamos esa, como dijimos al principio, ¿no? Que no teníamos trastero para guardar las cosas que nos faltaban, de una habitación a otra. El problema que nos habíamos encontrado para eso, para guardar las cosas de la habitación de Ariel. Pero prácticamente, prácticamente la habitación de Ariel va todo fuera. Menos el vestidor. Menos el vestidor que está nuevo, exactamente, no se toca, va afuera. Entonces... Todo lo que hay... Está afuera. Escritorio, armario... Bueno, son muy, muy... Bueno, bueno, de verdad. Ariel tenía, ahora era muy pequeñita, Ariel. De verdad, era pequeñita. Pero vamos, que los muebles están, los pobres ya están reventadillos. Es verdad que tienen un añito, pero ya es que le han dado mucho uso. Y bueno, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Las cosas hay que cambiarle y vamos a aprovechar ahora que vamos a hacer las paredes... Y vamos a hacer la habitación entera. Y os vamos a enseñar en los próximos vídeos las fotitos de los muebles que hemos visto para la habitación de Ariel, que queremos pediros vuestra opinión, porque hay algunas que os digo que son alucinantes. Bueno, y ahora sí, nos vamos a despedir de vosotros. Ya nos vamos. Ya nos vamos. ¡Qué rápido! Ponernos en comentarios, ¿vale? Que os ha parecido lo que os hemos contado de nuestro, bueno, de nuestro mueble. De nuestra idea. Que si ustedes cambiaríais algo, aunque bueno, prácticamente eso ya está consolidado. Está pedido. Pero si es verdad que voy a intentar cambiar. A ver si el mueble de 80 de la parte izquierda... Oye, oye. Más pequeñita. Tenemos que agradecer enormemente de corazón todo lo que nos habéis brindado, todo lo que nos habéis ayudado, con fotos, comentarios... Que nos han mandado al Instagram un montón de fotos. Y la verdad que sí que, entre fotos y no fotos, que son fotos y comentarios de todos ustedes que nos habéis mandado, que nos hemos sentido muy arrapados y nunca, 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 en ningún momento nos hemos encontrado solo en esta aventura de las habitaciones. Que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, la verdad que sí, un beso muy grande. Y nada, deciros que seguir pasando por Elisa Arande, Juanjo, Barra, Baja y BM. Que si no lo habéis visto, que si no lo habéis visto, ¿vale? Pues os voy a decir que le ha faltado muy poco para que lo eche. Vaya la broma que me gastó, ¿vale? En el último... ¿Qué era? ¿Un reel, no? ¿Un reel? ¿Qué hizo mi niño en Instagram, verdad? La broma que me gastó mi Juanillo. Claro, claro. Aquí tenemos a mi niña, mira a mi niña. ¿Qué? Que se va, que se va, mi niña se va. Oye, señale a los amigos lo que te has hecho, date la vuelta. No, que lo vean. Ah, que se pasen por el canal de Que Hacemos Hoy, que ella tiene detrás, tiene un peinado que se ha hecho, ¿verdad? Que es súper guay, que ayer fue a la peluquería, ¿vale? Y tiene ahí, en la parte de atrás, tiene un peinadito que se ha hecho. Y sea el canal de Que Hacemos Hoy y verlo, ¿vale? Bueno, pues me da un besito, ¿vale? Cariño, me ha tenido un chito a mi niña. Que me llame, ¿vale? Que me llame. Aquí os tengo. Adiós. Es que se va esta noche con la niña. Papá, que hay que aprovechar las vacaciones. Sí. Bueno. Pues lo he dicho, que... ¿Por dónde iba? Que ha subido un red en su Instagram de Juanjo Barra Baja IBM. ¿Que a mi niña no le gusta la broma? Que no me gusta la broma. Que no me gusta la broma. Que a veces hace bromas muy... Muy joyas, Juanillo. Muy joyas. La gente sí se ríe, pero oye, a mí a veces no. No, hombre, yo también me he reído. La verdad que al final me he reído. Pero oye, mientras lo estaba haciendo, digo, ¿pero qué está hablando? ¿Pero qué está hablando? Pero bueno. A ver. Es que hay que aprovechar los momentos, como dice el rey más, y es que... Claro, es que el pobre se aburre tanto. Hay que se quedar partidos. Claro, se aburre tanto, pone la cámara y dice, Vámonos a la aventura, que ya veré lo que hago hoy. Claro. Es que, Juanillo, hay que pensar las cosas de la sienta, ¿eh? A ver. ¿Vale, Juanillo? Que Juanillo se aburre mucho, lo digo yo. Que Juanillo se aburre mucho y va a la aventura. Una milla si me aburre, si me aburre. ¿Qué me tiene aburrido? Bueno, pues nada. Ustedes pasaron por el Instagram de Juanjo Barra Baja IBM y ya veréis yo lo que os digo. Ah, y también podéis pasaros por mi Instagram de Rutilas de Fátima, donde subo muchas cositas. La pelusilla. Sí, la pelusilla, lo que tú digas. Bueno, y ahora sí, os vamos a dar un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. ¡Amos, family! ¡Adiós, amigo!